Música Pues buenas tardes, aquí me encuentro en casa de Doña Idé Que sus niños de ella se enfermaron Cuéntenos Doña Idé Se me enfermaron, tengo bien malo No quieren sanar Quiero una mi ayuda porque no tengo yo como sacarme a curar Pues me comentaban a mi que la niña se enfermo Cuente mamita que fue lo que le agarró Pues a mi de primero me agarró dolor de cabeza Me agarró Me agarró Me agarró dolor de cabeza Y que se siente muy mal ¿Cuántos años tenés Nen? Quince Ella tiene quince años Y la verdad si se ve muy mal Y el nene Y el nene que no puede caminar Pues para él necesitamos una silla de rueda Ya Budger y la otra muchacha ya vinieron aquí con él Ya aparece un video de él Él lo que necesita es una silla de rueda Porque no le tienen silla de rueda Y no tienen que movilizarse ¿Y en qué grado estás? Segundo En segundo ¿Y de qué mal le dice la niña a usted, doña Aide? Y la fue a traer usted a la escuela Ah, en el baño quedó, ahí se desmayó Ay, Dios ¿Y al nene qué le ha agarrado? El nene solo dolor de huesos Y no quiere caminar El río Ni me cuesta para andarlo chileando Porque la pesa, ¿no? ¿Cómo te llamas? José José ¿Cuántos años tenés, José? ¿Cuántos años tiene José? Doce para mí Ah, doce tiene Doce tiene Doce tiene ¿Y qué era tu silla de rueda? Alambre ¿Habrá para correr? Sí ¿Tú silla de rueda? Sí, silla de rueda Sí, silla de rueda Va, mira Y la niña me comentaba aquí Que ella Quiere, está estudiando Y quiere seguir estudiando Dice ¿Qué lo querés? ¿Te gusta estudiar? Sí, yo quiero seguir estudiando Aquí es donde ellos viven Pues Ya ustedes ya verán este video Y van a ver la necesidad Que tienen ellos aquí Y la verdad Y la verdad Es muy grande la necesidad Y yo les pido que Como lo han hecho Que me han apoyado Que me sigan apoyando Aunque sea Poquito por poquito Logramos hacer las cositas aquí Y ya ellos se ayudan Ya es otra familia más Que se ayuda aquí en la aldea Porque la verdad Porque la verdad Sí lo necesitan La niña se desmayó en la escuela Y la maestra la fue a encontrar en el baño Ahí quedó desmayada en el baño Y llamaron a la mamá de la niña Y la fueron a traer Y fuiste a la escuela Después que te desmayaste Ya no Porque la señora me dio descanso Y la señora le dio descanso Por lo mismo de que Se desmayó pues Me dijo que me estuviera unos días En la casa Donde yo estuviera más y mejor Para que fuera a la escuela Ah, la señora le dio descanso Dice que cuando ella estuviera mejor Que regresara otra vez a la escuela Y a ella le gusta estudiar Y a ella tiene ¿Cuántos años tiene? Dijiste Quince Tiene quince años Está en segundo Y ella quiere seguir estudiando Dice porque Ella quiere ser alguien en la vida Dice ¿Qué quiere ser con ser? Trabajadora Ah, quiere trabajar Y lo que tienes que estudiar primero Sí, tengo que estudiar de primero Y ahí me tengo que grabar ¿Graduar? Ajá Sí Ella tiene metas Y sacada delante a mi mamá Ay, tan linda Sí Lo que quiere hacer está bien Y todo se puede lograr en esta vida Pues aquí Nos despedimos Doña Aide No sé qué le quiere decir Ustedes a los suscriptores Háganos baños Muchas gracias Háganos baños Por todo Que le ayudaron Estamos ayudados Y gracias Porque no son Solo a un niño que ayudan No que han ayudado A varios Pero sí Y gracias 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 por ver el video.